¡Ah, que te has hecho una casa de todo, el Axus! Hombre, me dijiste que te esperara, ¿no? Yo te voy a esperar. Vale, entonces hagamos el punto del control Axus en la casa tuya, ¿vale? Bueno, espérate, espérate, espérate. Que ahí esperamos hasta el viernes. ¡Pero es que hasta el viernes, Rusito! Mira, si hago la barca en menos de media hora, si en menos de media hora estoy ahí con mi nave espacial, ¿qué me das? Yo confío, Nexus, yo confío, por eso te estoy esperando. Mira, Sony y… En mi hora. Si venís a buscar en una nave a las diez y media, te pago el asado. Venga. Voy para allá. Espérate, el tiempo empieza cuando llegue a casa yo. Porque no he llegado todavía, me queda nada. Me voy a poner un cronometo y todo, mira, espérate. Ah, pero quítame ya ahora, que… Claro, tío, ya ha empezado. No, todavía no, todavía no ha empezado, espérate. Mira, el tiempo empieza… Mira, ya empieza, ¿vale? ¿Te parece? Ya. Ojo, que bajo presión no sé si funciona igual, eh, Nexus. Tranquilo, Kenner Gerardo. Soy consciente de mis… De mis debilidades y de mis fuertes. Y yo sé que construyendo, soy fuerte. Rusito, antes de las diez y media, míralo este. Sí. Míralo este al cielo. Antes de las diez y media. Cuando esté a punto de llegar a las diez y media, míralo este al cielo. Arriba. Y dirás… Wow. Increíble. Sinceramente, tengo curiosidad por saber cómo vas a hacer esa nave, la verdad. Yo también. Yo también tengo curiosidad por saberlo. Te veo súper seguro. Vale. Ya está listo para volar. Alguien se tiene que encargar de romperlo… Lo que hay aquí abajo. Sin romperlo de arriba. ¿Qué exactamente? Esto es… Lo de abajo, esto, mira. Eso de ahí, ¿vale? Yo me encargo, yo me encargo, yo me encargo. Venga, va. ¡Ay, ay, ay! ¡Salió ya la nave, salió ya la nave! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! No me jodas, no me jodas. ¡Bájela, bájela! No puedo bajarla, tío. 17 minutos. Pero es que no tendrías que haber puesto esos globos. No tendrías que haber puesto los globos chiquitos. Nos vamos. Buena suerte. Luego venimos a por vosotros también, chicos. Vamos, Rusito. ¡Olo, olo, olo! ¡Bueno! ¡Dios! ¡Empieza el viaje, amigos! ¡Empieza el viaje! ¡Qué guapo, chaval! Espérate, voy a dejar esto aquí. Voy a poner uno aquí primero para contrarrestar el peso. Igual tenemos que pensar cómo bajar porque tenemos que subir a Rusito. Tranquilo, tranquilo. No te preocupes. Vale, hay que tirar un poquito para la izquierda. Ahí va. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Qué guapo, chaval. ¡Nos vamos, chavales! ¡Let's go! ¡Woohoo! No me lo puedo creer. ¡Hala! No pensé que iba a girar tan bien, mal. Hombre, con el Gerardo, claro. Qué guapo, ¿no? ¡Hostia! Pero tenemos un problema. Tenemos un problema. El árbol. No, no. El árbol no. Que vamos a tener frío, tío. Ah, yo tengo chiles. Yo tengo chiles. Yo tengo chiles. ¿Y con eso no nos morimos de frío, con eso? No. Aguantas más. Aguantas más. Si no, hay una hoguera, ¿no? Tienes 10 minutos, ¿eh, Nexus? Se llega, se llega. 11, para ser exacto. Muchachos, que no les más llenado en el viaje. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Nada, ¿no? Se ha salido una de estas, ¿no? Uy, sí se salió. Ah, no. No, no, no. Está todo bien, está todo bien. No, no. Es lagazo, lagazo. Es tranquilo, bro. Buah, espero. Hay una señal que le pide ayuda, chicos, ¿eh? Vale. Eh... Vamos para allá. Lo más rápido posible, ¿eh? Estás siendo a punto de pagar el asado, chavales. ¡Uh, uh! Bueno, bueno. ¿Te quedas en mitad de camino o más? Chicos, mirate hacia arriba, chicos. Mirate hacia arriba. A la manecera de quinta, tía. Al alto. ¡Mira, mira, mira! ¡Están ahí, están ahí! ¡Los veo, los veo! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Vamos, chavales! ¡Aquí estamos! ¡Hostia, han puesto una pincha ahí para que los veamos! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pusieron una pincha! Perfecto. Bien hecho, chicos. Bien hecho. Es la batiseñal. ¡La batiseñal! ¡Estoy bajando! Funciona perfecto, eh. Espérate. ¡Otro más, otro más! Voy. Espérate, espérate, espérate. No, no, no. Tú espérate, tú espérate que estoy… Bueno, que estamos encima de un árbol, creo, ¿no? No, 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 no. Sí, no hay nada. No hay nada. Algo nos está frenando. Pues pillar unas escaleras. Y subir aquí. ¡No! ¡Laxos! ¡Laxos! ¡Deja esa piedra! Es que es mi amiga. ¡No! ¡Me da igual! ¡A tu amiga se queda aquí, la idiota! ¡Ay, Dios! Ahí, hazle unas escaleras. No, pero hazlas con… Te va a costar mucho, eh. Da igual, déjalo, déjalo. Que la hagan como quieran. Vienen, 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 se van a poder subir ya. Vale, import… ¿Qué? ¿La piedra de verdad cambia la estática del globo? Sí, sí, sí. ¡Vamos! ¡Salta, salta! ¡Hostia, se ha caído! No pasa nada, lo dejamos negro. ¿Cómo? No, hay que llevarlo para que… Llegó, llegó. Hay que llevarlo para que farmee. ¡Subiendo! Ah, esto funciona así. ¿Sí? ¿Un peso? Sí, con peso funciona. ¡Vamos, chicos! ¡Ya estamos, ya estamos! ¡Vamos! 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 No le peguéis a nada, importante, eh. ¿Y esos fuegos artificiales? Es que estamos celebrando. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¡Se ha roto! No me lo creo. ¿Quién se rompió? ¿Dónde están los pulsadores? ¿Dónde están los pulsadores? Los pulsadores, ¿no? Se acaban de romper los pulsadores. ¡No! Bueno, chicos, la nueva casa será esta. Que venga. Recibo, recibo, volviéndolos en el cielo. ¡Oh, me caí! ¡No! No puede ser. Me tiró. Se murió Rusito. Aquí, mamá gorda. Aquí, mamá gorda. Recibe, cambio. Hay que ir a buscar de vuelta a Rusito Fan. Hemos ido a buscarle al hielo. Hemos ido a buscarle al hielo. Dos horas. Literalmente, llevamos todo el directo creando esta nave para ir a buscar a la nave. Lo vamos a buscar, a tomar por culo. Lo vamos a buscar, a tomar por culo. Volvemos con la nave. Hemos tenido problemas para volver porque nos faltaban dos motores. Los hemos podido construir. Y cuando estamos a punto de llegar, va y se mata. Pero ¿cómo se tiró? No me tiré. Caminé hacia el costado y se cayó. Todo lo que hace para no pagar el azar, Rusito. Todo lo que hace para no pagar el azar. No, lo va a pagar igual. Hostia, pero ¿por qué aparezco aquí, bro, de nuevo? Tendría que ser más cerca. Hombre, Copernico. Capitán. ¡Aparcamos! Se ha caído la idiota. Eres Rusito. ¡Aparcamos! ¡Vamos a buscar a Rusito!